Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Música 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 Música